¿Qué es el ejército? ¡Ejército! ¡Kiburonima! Ahora hay no esperanza Las mañanas en Sharia aún eran sumamente gélidas Pero Rudeus Greerat las iniciaba muy temprano Con el entrenamiento usual en mente Correr, blandir una espada hecha de piedra Cuyo peso le resultaba en un ejercicio demandante A la par que se acostumbraba más y más a su mano prostética Pero el objetivo de dichos entrenamientos También comprendía cierta promesa hecha a cierta chica Norm Greerat Después de todo, su hermano le prometió que la entrenaría en la esgrima Y eso implicaba más que solamente blandir una espada ¿Estás lista, Norm? ¡Hermano! Ups, lo siento De verdad, ¿cuál es el punto de golpear la puerta si no esperas por una respuesta? De su habitación, Norm emergió con la ropa deportiva de la universidad De mangas largas y holgada comodidad Y más allá, detrás de la chica Rudeus logró ver cierta espada colgada en la pared Claro, una que, por muchos años, blandió Paul Greerat Probablemente Norm tendría un altar con la espada y una fotografía de nuestro padre Pero no existen las cámaras fotográficas aquí Los rostros solo perduran en la memoria Tras considerarlo por un segundo Rudeus le pidió permiso a su hermana Y se adentró a su cuarto Una vez, frente a la espada de Paul Él unió sus manos en un gesto de plegaria Y dijo Padre, Norm y yo estaremos entrenando nuevamente esta mañana Vigílanos desde el cielo Para evitar que podamos salir lastimados Por favor Y tras una breve reverencia con la cabeza El mago pensó ¿Cómo habría respondido Paul a esto? Tal vez hubiera dicho que no hay forma de mejorar Sin lastimarse un poco O me hubiera amenazado Con no dejar que Norm se lastime Al mirar a su izquierda Rudeus encontró a Norm Rezando de rodillas al estilo de Milis Y los pensamientos del mago cambiaron No No importa que hubiera dicho Paul Él ya no está aquí Ahora yo ocupo su rol Tengo la responsabilidad de encargarme de Norm Lo mejor que pueda Soy el único a quien puede acudir En todo este mundo Ahem Ok ¿Nos vamos? Sí Estoy lista, Rudeus El régimen de entrenamiento Era bastante simple Una parte de calistenia Otra de correr Y luego Una sesión de movimientos con la espada Si bien podría ser llamado Prácticas de esgrima En realidad Lo que Rudeus había pretendido Durante los últimos meses Era fortalecer los básicos De su hermana Comenzando por sus capacidades físicas Sin embargo El duro entrenamiento No era duro Al nivel que el mago Había enfrentado en su pasado Eso Sería demasiado Para la pequeña Norm Quien lidiaba con un quinto De la dificultad Con la que él lidió Hmm Blandir una espada de madera Hacia nada en particular Luce como un ejercicio simple Pero esa parte Es la razón Por la que requiere Gran fuerza de voluntad Para repetirlo Una y otra Y otra vez Y Norn No tira la toalla Me siento orgulloso Por eso Es más dura De lo que parece Para tener once años Cincuenta Bien Eso es suficiente Norn Buen trabajo Gracias Yo Dios Tras el entrenamiento Ambos Se duchaban Aunque Norn A diferencia de Aisha Se cambiaba Y vestía Ropa interior Y una larga Camiseta Por obvias Razones Ella tenía La desafortunada Tendencia De tropezar Cuando corrían En el entrenamiento Lo que requería Era magia curativa Generalmente Empleada En aquellos momentos Y se convirtió En parte de la rutina En poco tiempo Y Ciertamente El mago No tardó En entender Que Norn No tenía Talento Alguno Con la espada Hoy solo fue Correr Y practicar Blandiendo Verticalmente La espada Una y otra vez De nuevo ¿Cuándo me enseñarás Esgrima De verdad? Ya lo estoy Haciendo Me refiero A Las posturas Y Las técnicas Está bien Nos pondremos Serios Hoy Después De clases ¿En serio? Genial Esa misma tarde Dudius Se reunió Con su hermana En los terrenos De práctica De la universidad Mágica Quien esperaba Al mago Con su espada De madera Y una mirada Seria A más No poder Nor Hoy comienza Tu verdadero Entrenamiento Como esgrimista Solo para que lo sepas No seré Blando contigo Está bien Si seguimos Este camino Seguramente Termines Enojándote Conmigo Comenzarás A pensar Que te odio Así de duro Seré Está bien Para ser honesto No quiero Provocar Tu odio Pero un instructor Que haga las cosas A medias Termina lastimando A su estudiante Si no soy duro Contigo Y luego por eso Termina siendo Asesinada En tu primera Pelea real No seré capaz De enfrentar A nuestro padre En el cielo En cierto punto Comenzarás a sentirte Miserable Frustrada Ante la falta De progreso Verás a gente Más talentosa Dejarte atrás Y llegará Un día En el que Comenzarás a pensar En abandonarlo todo Sé Cómo se siente Eso Por cierto Y no podría culparte Ni a ti Ni a nadie Por rendirse Ante la adversidad Poco a poco La expresión De Norn Fue cambiando Al oír A su hermano Para empezar Semejantes palabras Salían de la boca De alguien A quien la pequeña Consideraba Sumamente capaz Y poderoso Sin rival Incluso Si alguien así Era capaz De decir Esas cosas Ponía todo En una perspectiva Que le causaba Temor Habiendo dicho eso Yo no quiero Que te rindas Norn Sin importar que Si abandonas La esgrima Entonces jamás Te la volveré A enseñar Y no dejaré Que uses La espada De nuestro padre Si sigues Persistiendo Yo tampoco Me rendiré Contigo ¿Entiendes? Sí señor Lo entiendo Completamente Y con las mismas Palabras Que parecían Haber arrebatado La determinación De Norn Lodius volvió A revivirla Y le dio Algo más Le hizo saber Que él Seguiría siempre A su lado Bien Hora de correr ¿Correr? Sí Pero esta vez Con la espada Entre tus manos Debes sostenerla En todo momento En el campo De batalla Después de todo Tu respuesta Sí señor El régimen De aquella tarde Consistió En correr Una revisión De las tres formas Fásicas De la escrima Y para terminar Una breve sesión De sparring Al final De la misma Mientras el sol Bañaba Con los rayos Del atardecer A ambos Norn Colapsó Sobre el suelo Luchando Por recuperar El aliento Muy bien Norn Eso es todo Por hoy Gra Gracias Señor Quiero que practiques Las tres formas Básicas Que te enseñé Hoy Siempre cuando Puedas En la mañana Antes del almuerzo Incluso Incluso cuando No estoy Presente Sí Sí Señor Cuando Y espera Y espera Por mí Entendido Te acompañaré A casa Hoy Mientras Rudio Se acercaba Al grupo De estudiantes Notó Que eran Más de Diez Y tenían Cara De pocos Amigos Además Le miraban Con desdén Sin embargo Cuando el mago Les miró Unos cuantos Desviaron La mirada ¿Necesitan algo Chicos? ¿Por qué Estás Molestando A Norn Sé Que eres El mago Más poderoso De toda La universidad Pero Si vas A maltratar A Norn De esa Forma Entonces Te Enfrentaremos Por su Bien Eso No es Lo que Acordamos Yo No Voy A pelear Con Él ¿Son Amigos De mi Pequeña Hermana O algo Así? No Solo Nos Percatamos De que Ella Siempre Da lo mejor De sí En todo Incluso Cuando Falló Un hechizo De fuego Una Y otra Vez Y El profesor La regañó Ella Estuvo A punto De llorar Pero No se Rindió Estamos Animándola La La Apoyamos En ese Momento Dudius Lo entendió A la Perfección Norn Tenía Un club De fans Oh Silfy Mencionó Algo Al respecto Bien Creo Que Entiendo Gracias Por cuidar De Norn Soy Dudius Greirat Su hermano Mayor Dudius Explicó La situación A los Chicos Quienes Parecieron Entender Al menos Esa es la Impresión Que tuvo El mago Eventualmente Norn Regresó A su lado Y fue Bañada En una Lluvia De Halagos Y Cumplidos A los Que Replicó Con una Reverencia De Gratitud Pero Desde La Distancia Semejante Situación Inesperada Provocó Que la Chica Volviera A la Universidad Bajo La Escusa De que Olvidó Algo En su Habitación Y Tropezara De Camino Claro No Corras Norn Parece Que Norn También Se Percató De Las Vibras Raras Del Grupo No Es Como Si No Los Comprendiera Pero Debo Trazar Una Línea Bien Sé Que Esa Es Adorable Y Ustedes Pueden Soñar Despiertos Y Vivir En Su Propio Mundo Pero Solo Mientras Mantengan Una Distancia Segura Lejos De Mi Hermana Si Ponen Un Solo Dedo Sobre Ella Lo Lamentarán Jamás Jamás Pondríamos Una Mano Sobre Ella La Vemos Como Una Hermanita Pequeña Más Nada Dicho Eso Que Reglas Tiene Su Club Club Si No Es El Club De Fans De Norm Que Es Un Club De Fans No Creo Que Tengan Malas Intenciones Pero Será Mejor Tener Algunas Reglas Claras Por Aquí En El Año 425 Del Calendario Del Dragón Acorazado Cierta Organización Fue Fundada En La Universidad Mágica De Ranoa Su Su Nombre Fue El Club Oficial De Fans De Norm Greerat Dicho Grupo Con Unos 30 Miembros Fundadores Viviría Para Dejar Una Marca Emborrable En La Historia De La Universidad El Nombre De Su Primer Presidente Sin Embargo Se Perdió De Los Registros Históricos Leyendas De La Universidad Número 3 El Jefe Puede Invocar Treinta Lacayos Con Tan Solo Una Palabra Oh ¿Hay Tiempo Para Un Capítulo Más? Bien Hablemos De Aisha Por Un Momento Entonces La Niña Se Encontraba Bien A Pesar De Las Tragedias Que Azotaron Su Vida Lucía Tan Brillante Y Enérgica Como De Costumbre Dudius Jamás Logró Verla Triste Osollozando A Escondidas Y El Prestaba Atención Claro Que Si Se Preocupaba Por Sus Hermanas Pequeñas Durante El Día Aparte De Atender Ciertos Quehaceres Del Hogar Cuidaba Del Jardín Del Mismo Y Atendía Las Plantas En Su Cuarto Y Durante La Noche Recibía Lecciones Mágicas De Parte De Su Hermano A Quien Abrazaba Felizmente Al Final De Las Mismas Para Rudius Se 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 Sentía Se Como Si Aisha Fuera La Persona Menos Melancólica De Toda La Casa Un Día Mientras Rudius Se Hallaba En Uno De Los Raros Momentos En Los Cuales Disponía De Tiempo Libre Se Dirigió Al Jardín Sin Particular Razón Cuando Nos Mudamos Aquí Al Principio No Había Nada Salvo Un Pedazo De Tierra Desatendido Pero Ahora Ha Sido Transformado Por Completo Con Grandes Árboles Florales Todos Distintos Cada Uno Floreciendo En Diferentes Estaciones Del Año De Modo Que Siempre Hay Uno Dando Flores Si Recuerdo Bien Aisha Publicó Un Anuncio En El Gremio De La Ciudad A Través Del Cual Unos Aventureros Buscaron Los Árboles Que Esha Expresamente Deseaba Y Consiguió Que Zanova Los Transportara Hasta Aquí De Verdad Trabajó Duro En Este Jardín Y En Esa Sección De Tierra Aisha Plantó Las Semillas De Arroz Que Traje Conmigo Ya Veremos Si Resultan Comestibles Aisha Y Hacía En Cuclillas Frente Al Lugar Donde Plantó El Arroz Y A Su Lado Estaba Zenith Que Haces Aisha Oh Hola Ludius Estamos Quitando Los Girbajos Donde Plantamos El Arroz La Señorita Zenith Quería Ayudar También Oh Recuerdo Como Zenith Solía Hacer Eso Cuando Yo Era Niño Tal Vez Tiene Algunas Vagas Memorias Espera Señorita Aisha Puedes Llamar A Madre Zenith Madre ¿Sabes? No Madre Lilia Dijo Que No Puedo Es Señorita O Madame En Ese Momento Dudius Pensó Que No Tenía Caso Por Lo Que Decidió Preguntar A Aisha Sobre Zenith Y Al Parecer La Madame Había Estado Asistiendo A La Pequeña Con Los Menesteres Del Jardín Desde Hacía Un Buen Tiempo Lilia Había Tratado De Detener A Zenith Al Principio Pero Al Final Le Dejó Hacer Su Voluntad Zenith Es Mejor En Esto Que Yo Oh Hay Algo Que Quiero Mostrarte Podrías Venir A Mi Habitación Más Tarde Dudius Le Replicó Que No Había Problema Mientras Limpiaba Una Gran Mancha De Lodo Sobre Una De Las Mejillas De Su En Ocasiones Descuidada Hermana Una Vez Allí Él Notó Que La Habitación De La Chica Se Encontraba Increíblemente Limpia Con Pequeños Toques Femeninos Aquí Y Allá Aunque Parecía Que Alguien Se Había Dado A La Tarea De Tejer Un Muñeco De 20 Centímetros De Alto Con Cabello Marrón Claro Una Túnica De Mago Y Un Báculo Veo Que Aisha Tiene Unas Cuantas Macetas Con Flores ¿Eh? El Muñeco Sobre La Cama Soy Yo De Todas Formas Pensé Que Aisha Estaría Aquí Esperándome ¿Dónde Está? De Repente El Mago Escuchó Un Ruido Que Le Devolvió A La Realidad Había Alguien Escondido Allí Presta Atención Dudius Ha Cambiado Algo Aquí Hay Algo Fuera De Lugar La Mirada Del Mago Se Detuvo En Las Plantas Sobre El Marco De La Ventana De Aquella Habitación Y Entonces Cuando La Gran Nube Que Bloqueaba La Luz Del Sol Se Movió Un Poco Dejando Escapar Sus Rayos ¿Pero ¿Qué? Dudius Se Llevó Un Susto Cuando Una De Las Plantas Particularmente Aquella En La Maceta Más Pequeña Reaccionó A La Luz Meneándose Y Moviendo Sus Hojas Hacia La Ventana Cuando El Mago La Tocó Con Un Dedo De Forma Cautelosa Esta Se Sacudió De La Sorpresa Pero Luego Comenzó A Frotar Las Hojas Contra Su Dedo Dudius En Ese Instante Lo Supo Aquello Se Parecía A Algo Que Había Visto En Incontables Ocasiones Un Treant Tiempo Después Ahora Con Aisha En La Habitación La Conversación Que Debía Suceder Sucedió Bien Aisha ¿Qué Pasa Con Esa Cosa Ah Bueno Comenzó A moverse De un Día Al Otro ¿No Es Lindo? Iba A Decírtelo Pero Nunca Tienes Tiempo No Puedo Creer Que Una De Esas Semillas Que Traje De Vegarito Es Un Treant No Estoy Segura De Que Es Una De Las Semillas De Batyrus Que Traje De Asura Dudius Conocía Aquel Nombre Después De En Los Poderosos Y Famosos Afrodisíacos Del Reino La Población De Aquellas Flores Se Había Prácticamente Extinguido Con La Catástrofe Pero Parece Que No Era Del Todo Cierto Al Menos Aisha Había Conseguido Unas Semillas Tiempo Atrás Sus Flores Eran De Un Hermoso Color Púrpura Tras Breves Indagaciones El Hecho De Que Aisha Había Empleado Tierra Creada Mágicamente Por Su Hermano Se Asomaba Como Una Posibilidad Para Explicar El Que Una Flor Que Se Suponía No Debía Moverse Lo Hacía Bien Hay que Matar Esa Cosa ¿Qué? ¿Por qué? Es Un Monstruo Algo Como Un Treant Es Peligroso Pero Mira Cuán Pequeño Es ¿No Es Adorable? Si Ahora Pero Cuando Crezca Comenzará A Atacar A La Gente Lo Entrenaré Por Favor ¿Puedo Quedármelo? Mira Entiende Lo Que Digo Para Sorpresa Del Mago Aisha Extendió Un Dedo El El Cual Fue Envuelto Delicadamente Por La Planta Y Cuando Aisha Exclamó Que Le Soltara La Planta Dejó Ir Su Dedo No Solo Eso Cuando Aisha Le Indicaba Que Dedo Sujetarle Los Pequeños Zarcillos De La Planta Se Envolvían En El Dedo Correcto El Mago Había Visto Muchas Cosas Extrañas En Aquel Mundo Pero Esa Escena No Dejaba De Parecer Le Rara A Decir Verdad Me Preocupa Que Esa Cosa Te Estrangule Mientras Duermes Creo Que No Debería Haber Problema Incluso Las Flores Batirus Más Grandes Solo Crecen El Doble De Este Tamaño Si Daña Alguien Haré Lo Que Digas Por Favor Si No Si No Usaré Mi Carta Trampa Y Le Contaré A Silphi Roxy Tu Pequeño Secreto Secreto Me Refiero A Tu Habitación Secreta En El Sótano Aisha Escucha Solo Me Preocupo Por Tu Seguridad Si No Me Importa Si Eres Un Total Pervertido Rudeus Pero Me Pregunto Que Pensarán Silphi Roxy Has Estado Adorando Esas Panties Por Un Largo Tiempo No Esta Chica No Tiene Misericordia Es Despiadada Creo Que Escuché Mi Nombre Hace Un Momento Necesitas Algo Aisha Como Por Obra Del Destino Quien Abrió La Puerta Detrás De Ellos No Se Trataba De Otra Persona Más Que De La Mismísima Roxy Migurdia Roxy Dudius Y yo Estábamos Hablando Sobre Su Secre Oh Eso Es Un Treant No Así Es Aisha Pretende Conservarlo Pero No Es Peligroso No Lo Creo Dudy No Debería Haber Problemas Son Criaturas Leales Y Los Crías Y Educas Apropiadamente Y Este Es Bastante Pequeño No Debería Presentar Peligro En La Tribu Migurd Se Emplean Para Espantar A Los Pájaros De Los Cultivos Oh Cierto Esas Plantas Que Parecían Pirañas Lo Siento Aisha Parece Que En Esta Ocasión Me Equivoqué No Te Preocupes Dudius Solo Te Preocupabas Por Mí Supongo Que Me Quedaré Gashada Respecto A Eso Gracias Aisha Recuérdame Invitarte Algo Delicioso Para Comer Algún Día Si Lo Haré Oh Roxy Gracias Te Quiero De Nada Supongo Roxy Aceptó El Abrazo De Aisha Y Rudeus La Existencia De Un Nuevo Miembro En La Familia Con Ciertas Reglas Su Nombre Desde Ese Día En Adelante Sería Vit El Resultado De Juntar Las Palabras Baby Treant Y Quitarle Unas Cuantas Letras La Leyenda De Vit Greerat El Treant Más Poderoso Del Universo Comenzó Y Sería Recordada Por Todas Las Plantas Del Jardín De Aisha Leyendas De La Universidad Número 4 El Jefe Herudius Ha Domado Monstruos Para Que Vivan En Su Casa H 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.